Son muchos los MIPIMES que durante el 2016 lograron exportar sus productos. A continuación, Nelly Aguiar nos presenta casos de éxito. En el marco del evento Macrorrueda de Negocios 2017, encuentro organizado a través de ProEcuador, los MIPIMES ecuatorianos fueron reconocidos por lograr la internacionalización de sus productos a distintos mercados en el 2016. La presidenta de la Asociación de Mujeres Guaurani de la Amazonía Ecuatoriana, Patricia Nenkiwi, quien como mujer amazónica relató su experiencia de lograr insertarse al mundo exportador. Todo ese proceso ha sido el camino, aprendizaje como mujeres guaurani, porque trabajar con cacao, las mujeres guaurani no somos productoras, pero nosotros hacemos cero deforestación, porque no tumbamos los bosques, hacemos tipo chacra, orgánicamente, amigable al ambiente, entonces eso ha sido importante. El trabajo como la asociación, embarcamos esa pequeña empresa, hemos emprendido como mujeres guaurani. Como respuesta al cumplimiento de los requisitos y a la ayuda de ProEcuador, las barras de chocolate guau ya se comercializan en Estados Unidos e Italia. Otro caso de emprendimiento es de Catherine Perugachi. A través de nuestra plataforma, lo que intentamos fue conectar los productos que ellos tenían con la experiencia de nosotros y el desarrollo de nuestra plataforma y llevarlo al exterior. Es ahí en donde recibimos información de la ayuda de las oficinas comerciales de ProEcuador en Quito. Nos ayudaron desde cómo mejorar la promoción de nuestra página web, hasta cómo poder buscar una partida arancelaria y poder llevar nuestro producto a la exportación. Actualmente estamos distribuyendo a Estados Unidos, a California, a Los Ángeles específicamente. Tenemos artículos de ropa, es una moda étnica. Tenemos también accesorios para casa, joyería y cosas también como para el hogar. Por su parte, ProEcuador realiza siempre un análisis sobre los requisitos fundamentales que el producto debe tener para su aprobación e internacionalización. Todos los países lo que exigen es normas sanitarias y fitosanitarias. Exigen la certificación de los productos, tanto en calidad o, por ejemplo, requisitos adicionales que tengan que ver con el tema del cuidado del ambiente. Pero también el tema del etiquetado y la presentación es un tema fundamental. Es decir, estamos hablando de dos ramas aquí. Por un lado, la parte normativa que exige el país por su cuidado, tema ambiental o tema sanitario. Pero por otro lado, la exigencia que tienen los consumidores. Son dos cosas que siempre deben cumplir las empresas para poder internacionalizarse y que sus productos lleguen al mercado. La macro rueda de negocios no solo reconoce el esfuerzo y trabajo de nuestros emprendedores y empresarios, sino que les ofrece la oportunidad de acceder a nuevos mercados y a convertirse en nuevos exportadores.